Como no, claro que sí. Un gusto saludarles. Un saludo fraterno desde México a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos de Información al Desnudo que conduce María Luisa Núñez con mucho acierto y el equipo de compañeros que nos encontramos aquí la tarde noche de los sábados. Y bueno, sí, hay efectivamente en nuestro país, en México, esa sensación doble, extraña, de alegría, también de tristeza y obviamente que la razón es por el cambio de gobierno, por el cambio en el poder ejecutivo que se va a dar ya la noche del día lunes. Es cuando ocurre formalmente a las doce de la noche, concluye esa encomienda grande que tuvo y tiene aún nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y comienza pues el mandato de la primera mujer presidente del país que vamos a tener, Claudia Sheinbaum Pardo, pues que desde el primer minuto del martes comienza ya su mandato. De manera que el martes ya en el día se hará esa gran ceremonia de transmisión de poderes, pues ante los medios, ante el público, toda esta parte simbólica en donde los demás poderes se reúnen. Y ahí se inviste y se porta la banda presidencial que le da pues toda la solemnidad al inicio de un nuevo mandato, un gran mandato. Pero ahora estamos, estamos aún en el tiempo que le tocó gobernar a el presidente Andrés Manuel López Obrador, un tiempo, un tiempo interesante, que eso es algo que dice él, que es importante el que vivamos tiempos interesantes y así le ha tocado. Ya saben ustedes que él contendió antes dos veces en donde le hicieron fraude y no pudo ser presidente, pero en la tercera ocasión, pues la mayoría abrumadora de votos que emitió el pueblo mexicano ya no posibilitaron de ninguna manera que se pudiera negar el triunfo a las fuerzas progresistas. De manera pues que ahí se inició en dos mil dieciocho el mandato de nuestro actual presidente del país y que pues tenemos el gusto de que hoy sábado estamos a unos días de que termine este gran mandato. Y decirles que Andrés Manuel, así como inició, así está terminando con una gran cercanía al pueblo, con grandes acciones, con grandes decisiones, con importantes mensajes, con enseñanzas cotidianas. Y que bueno, ese mandato de casi seis años, porque ahora le tocó además de que la entrega del poder se hiciera unos meses antes que como se hacía anteriormente. Bueno, él, a pesar de eso, podemos decir que gobernó de manera efectiva más de los seis años. ¿Por qué? Por esas jornadas extenduantes, largas de trabajo que hizo. Y no solamente, obviamente, de lunes a viernes, sino los fines de semana fueron fines de trabajo, de trabajo fuerte, sin descanso. Hoy se encuentra trabajando en Nayarit, fue a entregar obras de irrigación en el norte del país. Igualmente, obras de riego y la restitución de tierras al pueblo yaqui, uno de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos ancestrales, y en donde con mucho empeño tenía que hacer ver lo que también se hizo para los demás pueblos originarios, que son una prioridad, que han sido nuestras naciones ofendidas, que estaban invisibilizadas, que les quitaron recursos, y que había que restituirles esos recursos, esas propiedades, esos derechos, esa educación, desde lo que cada uno de los pueblos son. Y por eso ahí, también, en su momento, pues se formó una universidad intercultural del pueblo yaqui. Pero lo que hoy fue a realizar fue esa entrega formal de tierras agrícolas al pueblo yaqui. Y así como en ese caso ha ocurrido y sigue ocurriendo en estos últimos días de gobierno. Ayer, pues fue la penúltima mañanera, como le llamamos, a esas conferencias de prensa, que no fueron otra cosa y siguen siendo, porque falta la de lunes, diálogos circulares entre el poder ejecutivo, fundamentalmente, y la población y el pueblo, porque a través de esa comunicación, pues se hicieron llegar demandas y se atendieron demandas, llegaron solicitudes, llegaron planteamientos, llegó de todo. Y en esa comunicación, pues se fue marcando lo que en el día, en la semana, en los meses, sería la agenda, lo que estaría realizando las directrices que estaría desarrollando todo el conjunto del poder ejecutivo a través de sus dependencias. Así que eso, pues continúa todavía. Fue la penúltima, decía, mañanera ayer, pero el lunes, el lunes va a ser la última. Obviamente que han sido estas últimas muy significativas, muy importantes, porque muchos de los comunicadores, y que son de los comunicadores reales y efectivos, de los que necesita a nuestra población, pues fueron para llevar el sentir, los sentimientos y las peticiones de nuestros pueblos, de nuestra ciudadanía. Y sabían que a través de esa voz había una respuesta inmediata, y así sigue ocurriendo. Pues el día lunes será significativa igualmente, quizás ya con menos información, porque pues ahora sí que esa va a ser la de despedida, incluso con los que van a estar ahí, María Luisa, va a ser una rifa, ya se los dijo, el reloj que ha aportado ahí, lo va a arribar con los periodistas que han estado todo el sexenio, siguiéndolo, estando ahí, desmañanándose, y llevando la información, pues de ida y vuelta, porque ahí le llevaban información al presidente y también del presidente hacia el resto de la nación se llevaba información. Así que va a haber eso, María Luisa, el día lunes, entre otras cosas. Sí, podríamos decir que la promesa de campaña de López Obrador se cumpliera un 90% o un 100%. Sí, definitivamente, vamos a decir en un 99%, no queremos decir ahí que todo por completo. Obviamente que si el presidente no hubiera tenido la oposición ciega, férrea, que tuvo, hubiera hecho muchísimo más. Pero de las demandas fueron cumplidas y pues quedan, desde luego, puntos por resolverse. Por ejemplo, hay un tramo del Tren Maya que se está por concluir. ¿Y a qué se debió que no se concluyó a tiempo? Pues a toda una lluvia de amparos de pseudoambientalistas, de pseudoacadémicos, que aliados con el Poder Judicial, pues fueron obstaculizando y haciendo que no se hicieran las obras a tiempo. En tanto se resolvían esas demandas, pues se llevaba el tiempo, pasaba el tiempo. Y bueno, por ejemplo, ahí hubo un retraso. Pero así como ese tipo de demandas, de controversias, de actores individuales o grupúsculos y desde luego partidos de oposición, aliados con el Poder Judicial, fueron retrasando muchas cosas. Pero a pesar de ello, grandes obras tenemos ya en desarrollo, en marcha. La atención clara, contundente a una nueva educación, por ejemplo, eso es crucial. Y si bien no se dio desde un inicio, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, pues entró ya en el último tramo de gobierno, que es una cuestión fundamental. Antes de eso, tuvo que darse una serie de cambios constitucionales que permitieran hacer visibles a nuestros pueblos afrodescendientes y también desde luego a los pueblos indígenas, porque ambas tipos de sociedades que tenemos en nuestro país pues habían sido invisibilizadas ahí en la propia Constitución. De manera pues que ese punto, como también algunos otros, quedaron, digamos, no atendidos desde un inicio y algunos otros, por los retrasos, como he comentado, pues están en desarrollo, pero por atenderse. La cantidad de logros y de aciertos, la verdad es que es impresionante. Y por eso yo diría que, de manera resumida, no fueron seis años, fueron prácticamente 12 años de gobierno. Por el tiempo dedicado al trabajo público por parte del presidente y por la cantidad de acciones que se realizaron. No acciones, no estamos hablando de las pequeñas, sino de grandes acciones que se desarrollaron a favor de los pueblos, a favor de la gente con desigualdad, con menos oportunidades, y que eso pues no se había hecho por diferentes razones, por diferentes mitos, como por ejemplo de que el salario mínimo no se podía subir mucho, que no fuera más allá de la inflación, porque iba a ocasionar problemas, cosas de ese tipo, por ejemplo, que se tenían como verdades, pues resultaron mitos y el presidente fue y sigue destruyendo ese tipo de mitos. Y bueno, yo creo que de las grandes enseñanzas, pues es esa, de que enseñó a gobernar sin endeudarse, enseñó a gobernar gastando lo que se tiene, pero sobre todo orientándolo a donde están las necesidades y aquella población que había estado en una condición de ignorancia por parte de las políticas públicas y los actores. Así que en este sexenio que aún estamos gozando, pues desafortunadamente él ya no va a estar en esta esfera, en este campo de batalla. Él va a estar ahora desde otra trinchera, que es la trinchera de la reflexión, de la escritura, de los consejos, de desde luego las recomendaciones a través de lo que estará escribiendo. Le apasiona escribir, estará haciendo eso y lo ha dicho claramente, es una forma de contribución que estará realizando. Y desde luego que el gusto que tenemos es porque quien sigue, pues es la persona que se esperaba, quien pueda darle continuidad al proyecto transformador, porque es un proyecto transformador de magnitud enorme y eso no se puede lograr en pocos años. Por eso él ha insistido, el presidente AMLO, de que están las bases fuertes, cimentadas, que obviamente era necesario y que bajo un nuevo escenario, pero con ese espíritu de transformación llega la presidenta próxima para dar el siguiente salón que requiere lo que llamamos aquí la cuarta transformación del país. En este mes, que es el mes patrio, como le llamamos nosotros, porque es el mes en el que se dio inicio al grito de independencia, pero también fue el mes en el que años después se consumó la independencia, hace tres, cuatro días lo celebramos. Por ello es el mes patrio y es un mes en el que está ahora en este país dedicado a conmemorar las cuatro transformaciones que ha tenido el país, porque la cuarta ya la tuvimos y va a seguir desde luego, pero cada una de esas transformaciones, la independencia, la reforma juarista que se hizo, la revolución mexicana y ahora la cuarta transformación son motivo de análisis, de valoraciones, de eventos conmemorativos y sobre todo de despedida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las obras que hizo en uno de los estados que más visitó, no sé si el más visitado, pero sí muchísimo, que es Oaxaca, fue hace pocos días donde vino a inaugurar desde San Pablo, Guelatao, ahí donde nació Benito Juárez, el llamado Camino de Juárez. Ese recorrido que de niño hizo Benito Juárez de su pueblo a la ciudad capital de Oaxaca hoy es un camino histórico, cultural, artístico, deportivo, también podemos decir, porque ese camino que él hizo a pie en su niñez, ese camino es hoy un tramo que tiene desde su pueblo, San Pablo, Guelatao, hasta Oaxaca, pues está en condiciones para ser recorrido, caminado, uno puede correr también ahí, que hay con motivo de ello una publicación que acaba de salir, hoy se entregó en el Palacio de Gobierno de Oaxaca y en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, ese libro que se llama así también, El Camino de Juárez, ese fue el evento de despedida con los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Aquí él vio cómo el trabajo comunitario era una gran herencia de los pueblos originarios de este país y a través de esa forma de organización y esa forma de convivencia se hicieron muchísimas obras como los propios Caminos de Juárez, de Juárez, perdón, El Camino de Juárez, como las propias carreteras que antes no tenían los pueblos oaxaqueños, se hicieron mediante el tequio, mediante el trabajo colaborativo, en donde el gobierno federal puso parte de los recursos necesarios y las comunidades organizadas pusieron su conocimiento, su mano de obra, materiales, etc. Y hoy tenemos una red de caminos bellos, le llamamos artesanales, por el diseño bello que tienen y que comunican nuestros pueblos de una mejor manera, caminos que no existían o caminos que estaban en mal estado y que eran de pura tierra, pues hoy ya no están así y las distancias se han acortado entre un lugar y otro por esa razón, porque hay mejores caminos. Bueno, las obras, la verdad es que son muchísimas, no podemos llevarnos tanto tiempo en mencionar todas ellas, pero son muchas, la población la sabe, podemos en algún momento pasar alguna lista de ellas, pero en resumen, en seis años se hizo lo que otros hubieran hecho en doce o más, y con ese ritmo de trabajo que tiene Andrés Manuel López Obrador, así es como se percibe que toda la cantidad de logros profundos, fuertes, pudo darse por ese gran ritmo de trabajo que decía yo, da una cantidad de resultados, no solamente materiales, sino también educativos, informativos, simbólicos, de conciencia, hay todo eso, estamos felices por los logros que se han dado, estamos tristes porque se va, estamos felices porque va a seguir contribuyendo desde su pensamiento, estamos felices porque llega Claudia Sheinbaum Pardo, estamos contentos porque el pueblo está concientizado mucho más que antes, y porque tenemos una educación que potenciará esa conciencia, y podremos seguir adelante en la construcción de esta gran nación, este pueblo que es hermano del de todos ustedes, y desde el cual les abrazamos con mucho gusto. Sí, claro que sí, es cierto, cierto lo que comentas, porque la acción de la derecha, esa ha sido constante, esa no ha terminado, y ahí, por ejemplo, esos son dos temas, y tienen muchos otros, aquí ya no les creemos para nada, no les importa a ellos luego hacer el ridículo, saben que lo hacen ante nosotros, ante la gente crítica, propositiva y constructiva. Bueno, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en los sexenios anteriores, en esos sexenios y gobiernos represores, si bien se supo con toda determinación y claridad de que no había sido la desaparición de ellos como quisieron los gobiernos anteriores dejar ese caso atendido, entre comillas, y resuelto, se vio con pruebas que no había sido así. Y desde luego entonces la tarea está quiénes son los responsables directos y claros, y bueno, ahí obviamente que está el juego de intereses y de protección cuidando a los autores intelectuales y también a algunos de los autores materiales. Una de las personas claves en este proceso está exiliado en Israel, no se ha podido traerlo hacia acá, no hay tratado de extradición, intentó el presidente Andrés Manuel que fuera a través de Estados Unidos, que se hiciera el reclamo de esta persona, pero esa es una de las personas claves en la resolución de este tema. Y él lo que ha ofrecido siempre a los padres es el trato directo, la conversación directa, clara, honesta, para resolver esto. Desafortunadamente, pues desde antes ya muchos grupos de interés pues estaban trabajando con padres y madres de familia y esa comunicación directa y honesta no se pudo dar entre el presidente y los padres de familia. Hubiera sido mucho muy positivo y se hubiera avanzado mucho más, pero esa fue una de las cosas en donde no se pudo avanzar tanto. Desde luego, el Poder Judicial es también un elemento más que atrasó el esclarecimiento de las cosas. Se excarcelaron a personas que no se debió haber excarcelado y de manera pues que toda una serie de hechos fueron retrasando la resolución de este tema que lastima a todo nuestro país. Y pues le va a quedar a la doctora Claudia atender y darle la resolución. Yo estoy seguro que se llegará a ello. No tengo la menor duda porque el gobierno de Andrés Manuel y el de ella son gobiernos que van con la verdad, que van con la justicia. Y eso no hay duda de que se va a llegar a ello. Desde luego también está la otra temática, rápidamente la comento, en cuanto a la violencia. La violencia a través de los grupos organizados, fundamentalmente del narcotráfico, ha sido una violencia que tiene años, que tiene decenios en el país y que sobre todo se enquistaron fuertemente porque hasta se volvieron gobierno. Hay uno de los grandes dirigentes en su momento de la justicia, de la administración, que está preso ahí en Estados Unidos y para el cual ya se ha pedido por parte de la fiscalía de aquel país pues la cárcel permanente para él. De manera pues que así fue como se enquistó, creció y se volvió un problema que Andrés Manuel vio que había que ir atendiendo poco a poco para no generar más muertes y más violencias. Otra manera de entrarle era como la que hizo supuestamente Calderón, que no fue así, de declararle la guerra a un grupo, pero beneficiar a otros. De manera pues que atender las causas que originan la delincuencia organizada y el narcotráfico, ese fue el camino que eligió el presidente Andrés Manuel López Obrador. De manera que los jóvenes tengan opciones para su desarrollo, para educarse, para tener trabajo, y no sean cooptados y fortalezcan a los grupos organizados. Que haya opciones educativas y de trabajo también pues para que no salgan y encuentren en su lugar opciones de trabajo en sus territorios. Y desde luego ir sacando de la pobreza como lo logró a nuestra población. Se avanzó mucho, falta más, pero son parte del caldo de cultivo que aprovecha la delincuencia organizada para fortalecerse. Esas bases que ellos tienen pues ya se están disminuyendo fuertemente con esta política de atención a las causas que originan la delincuencia organizada. Desde luego que el enfrentamiento, el decomiso de armas y de drogas, pues también se sigue atendiendo. Pero no es ir a la guerra con ellos, sino ir atendiendo uno, pues la producción, la distribución, la huella del dinero que se da por esas actividades ilícitas, así como la atención a las causas profundas que hacen que ese tipo de males crezcan. Ese ha sido el camino y me parece correcto pues para una nación que busca que no haya más derramamientos de sangre como ha habido mucho por ese motivo, por esa razón. Entonces, sí, desde luego, la derecha pues magnifica y critica la política que se siguió y en esa, de eso no los vamos a detener, así van a estar. Es una pequeña parte del discurso que les queda y sobre todo que les queda hacia afuera y que en algunas partes pues sí hay cuestiones no resueltas pero que obviamente se engendraron cuando fueron gobierno y que ahora cuesta bastante ir saliendo. Esa es la situación. Gracias, Ives Ponzo. Muchísimas gracias.